Señor Administrador Rafael Salazar, junto a la Gobernadora Hermida Corcoran y la Autoridad Ecclesiática. Otro, un orgullo, el hecho de que el compañero Ingeniero Rafael Salazar esté en la mañana de hoy inaugurando esta obra tan beneficiosa para los comunitarios, porque trabajar la espiritualidad, estar en comunicación con Dios. Agradecer al señor Presidente la disposición, la colaboración, agradecer a todas nuestras autoridades que nos han apoyado en esta lucha. Esta obra se había iniciado hacía 20 años y se había dañado ya lo que se había trabajado. Y gracias a la intervención de la empresa EGI, en un tiempo récord, podríamos decir, se ha concluido. Como parte del compromiso social, tenemos la inauguración o la reconstrucción de esta iglesia. Aprovechamos también y realizamos una inspección por los toros y también por Magellan, que son las centrales que tenemos también en el camino. Y además también tendremos en los próximos días el anuncio de un sorteo de obras acá, con parte del compromiso social en San Juan, donde se van a sortear algunas obras de contenido social y de mejora de las presas y centrales. Gracias.